Después de un mes de intensos combates, el presidente sirio acudió a Baba Am, en la ciudad de Hons, para inspeccionar la situación de las fuerzas del gobierno desplegadas en este barrio, que volvió a ser controlado por el régimen desde primeros de marzo. La televisión estatal siria difundió las imágenes en las que se ve al presidente caminando por los escombros y hablando de reconstrucción. Compruebe los recursos de los que disponemos y fija un calendario para la reconstrucción, así podremos hacer un mejor seguimiento. Difunda ese calendario entre los ciudadanos para que así se hagan una idea más clara de cuándo pueden volver a su vida normal. Cientos de personas murieron en el asedio sobre esta barriada humilde y de mayoría suní, uno de los principales feudos de la oposición a Al-Assad. La visita coincide con el anuncio de que Damasco ha aceptado el plan de paz de seis puntos propuestos por el enviado de la ONU y la Liga Árabe.